Señor Jeremías, ¿qué tipo de empresa elegir como extranjero? ¿Una LLC, una Inc. o una corporación? Las LLC se recomiendan mucho para proteger activos. Por ejemplo, vas a comprar una propiedad en los Estados Unidos. Así seas extranjero, te vamos a recomendar hacer una LLC para que proteja los activos. LLC significa Limited Liability Company. Eso es una empresa que protege tus assets, tus activos. Ahora, si vas a hacer un Marketplace, vas a vender por Internet, lo que hemos aprendido últimamente es hacer una Inc. o una Corp. Y si vamos un poquito más profundo, son las empresas que hacen declaración de impuesto en las planillas 11-20. Entonces, las empresas Inc. o Corp, si usted es una persona extranjera, cuando registre ese tipo de empresas acá, cuando hagas la declaración de impuesto, no va a tener nada que ver con tu declaración de impuesto personal. O sea, no te va a obligar a hacer declaración de impuesto personal en los Estados Unidos. Porque si tienes una LLC, las ganancias y las pérdidas de la LLC se traspasan a los dueños de la empresa. Y si eres extranjero, al recibir esas ganancias o pérdidas, ahora estás obligado a declarar estas famosas K-1 o las K-1. Y las tienes que hacer en una 10-40 NR, que son para los non-resident. No hay nada de malo en hacerlo, pero si te puedes evitar eso, ¿por qué no hacer una empresa Inc. Corp? Y hacer las declaraciones de impuesto independientemente del movimiento que tú tengas personal.